Enfócate en ti Charita Lisset, Charita Lisset, Charita Lisset, la chinita del amor Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Sin tu amor, no sé vivir Te amo Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Te amo Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú mi amor Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Sin tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Sin tu amor, no sé vivir Sin tu amor, no sé vivir Sin tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Y esta canción para todos los corazones enamorados Y esta canción para todos los corazones enamorados Y así bailamos Y así bailamos Saca tu parejita mi amor Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Así, así mi vida Cintura, cadera, 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 cad